Patricio Sandoval, nos movimos desde Portal San Francisco hasta Padre de las Casas. Cruzamos el río Cautín por el Trenitrán y Caicay. Uno cuando va pasando por ahí se siente como en otro país, como si estuviera en Nueva York. Porque la verdad, los tirantes le dan ese qué sé yo, como dirían por ahí los argentinos. Y llegamos hasta acá hasta Padre de las Casas porque hoy la comuna, aunque usted no lo crea, cumple tres meses en cuarentena. Hace algunas semanas atrás estuvimos acá comentándoles que se cumplían dos, bueno, ya son tres meses. Los números parecen no acompañar a esta comuna ubicada al sur del río Cautín porque tres meses en confinamiento. Yo me atrevería a decir que es una de las cuarentenas más largas desde el inicio de la pandemia. Yo no sé, don Patricio Sandoval, si usted tiene algún antecedente de alguna cuarentena que se haya extendido por más de tres meses. Y en particular en nuestra región de la Araucanía. Yo, se me viene a la memoria el caso de Punta Arenas, que también ellos estuvieron en un confinamiento bastante extenso, pero no tres meses. Como cumple el día de hoy la comuna de Padre de las Casas, que en imagen de nuestro colega se la muestro de inmediato. Estamos, acá es como el, se concentra todo, ¿no? Entre esta calle Villa Alegre y Pleiteado por el lado del cerro, ahí donde está la comisaría. Es como el centro comercial de Padre de las Casas, hay otros locales emblemáticos. Estamos bajando ahí por calle Villa Alegre, Provisiones Tebache, un ícono, ¿no? De Padre de las Casas y que cuando pasamos todavía tenía su cortina arriba. Al menos todavía sobreviva esta pandemia y a esta extensa cuarentena, como lo decíamos, que tiene a la comuna de Padre de las Casas ya durante tres meses confinada. ¿Se acuerda usted de alguna cuarentena más extensa en nuestro país que la que ha cumplido el día de hoy Padre de las Casas? Puede que alguna ciudad en el sur, fíjate, perdón, en el norte, si es que mal me recuerdo, estuvo más o menos esta cantidad de tiempo en cuarentena. No, a serte franco no tengo el dato exacto, pero es tremendamente larga la cuarentena. Yo creo que la gente está bastante agotada, por un lado, pero por otro lado es complejo, porque la incidencia de casos, de acuerdo al recuento diario que entrega la autoridad sanitaria, tampoco ha disminuido considerablemente ni en Temuco ni en Padre de las Casas, Cristian. Sí, mira, hace algún rato atrás se entregó el reporte diario por parte de la Ceremi de Salud. Padre de las Casas presenta 19 nuevos casos, 263 activos en toda la comuna. Suena bien, ¿no? 19 casos activos en comparación a más de 100 que tuvo hace algunos días atrás. Y Temuco también ha disminuido, está con 852 activos y 114 nuevos casos. Pero a pesar de ello, no convencen todavía a las autoridades y Padre de las Casas al menos, ya va a cumplir una semana más en cuarentena. Y, bueno, los que han tenido que sufrir con esto son los comerciantes. Vemos, hay locales que definitivamente se han tenido que reinventar. Por ejemplo, mira, acá enfrente, fábrica de, en su minuto fue fábrica de cocinas saleñas, estufas saleñas, las kiertes, ¿no? Se reinventaron porque, en su minuto, comenzó la prohibición de venta de artefactos saleñas que no cumplieran con la norma. Bueno, ahí hubo un primer cambio y ahora la pandemia los complicó bastante y ven ustedes ahí incluso que han tenido que iniciar la venta de frutas y verduras para poder continuar trabajando porque tres meses en cuarentena, la verdad, es bastante complicado, difícil de soportar. Y, al parecer, no ha sido muy efectiva porque, bueno, sigue el confinamiento. Ayer no hubo anuncios para nuestra región de la Araucanía y Padre de las Casas se va a tener que ver al menos una semana más en cuarentena, lo que va a obligar a encerrarse, a seguir cumpliendo con el tema de los permisos, dos permisos a la semana. Y se ve complejo el panorama. Mira, vamos a ver si podemos conversar con una señora aquí que viene saliendo del supermercado. Hola, ¿estamos en estos minutitos? ¿Cómo está? Bien, bien, gracias. ¿Usted es acá de Padre de las Casas? No. ¿De dónde? Camino a Cunco. ¿Pero pertenece a Padre de las Casas? Sí. ¿Cómo lo ha hecho estos tres meses en cuarentena aquí? Hay que arreglárselas como se pueda. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo lo ha hecho usted? Gracias a Dios mi marido tiene su trabajo y actualmente estamos con eso viviendo. ¿No lo ha fallado? No lo ha fallado, gracias. Qué bueno. Sí. ¿Y los vecinos en su sector, en el barrio, no sé? Bueno, yo como digo, somos del fundo, la mayoría trabaja en los fundos, así que no lo ha afectado esto tanto, digamos, mientras tengan trabajo. Hay mucha gente que está sufriendo igual. Y Padre de las Casas, urbano, ¿cómo lo ve? ¿Mucha gente a pesar de la cuarentena? Sí, sí. ¿Qué le vamos a hacer? Tendremos que aguantar y seguir aguantándolo nomás con lo poco y nada que llegue a la casa. Claro, porque le vaya muy bien, no le molesta más. Igualmente. ¿Ves? La señora ya trabaja en un fundo, camino a Cunco. Afortunadamente, ¿cierto? A su esposo no le ha faltado el trabajo. No es la misma situación que viven muchas familias de nuestro país y particularmente la Araucanía y esta comuna, quienes han tenido que depender muchas veces de los bonos que entrega el gobierno. Bonos, bonos que no alcanzan, pero que han servido de algo para paliar estos tres meses ya que se llevan cuarentena. Patricio Sandoval. Oye, está la carnicería ahí, Cristian. ¿Cómo está la carna ahí donde Rodríguez? Miren, vamos precisamente para allá pensando en que mañana muchos de los que pueden van a hacer algo para el Día del Trabajador. ¿Y la trabajadora? Mira, aquí tiene una panorámica y la trabajadora, por supuesto. Aquí tiene un panorama y vamos a decirle al hombre que estaba ahí locuteando que nos dé los precios, porque él se los debe saber al revés y al derecho. Vimos ahí que estaba en la publicidad. ¿Cómo están los precios? Los precios se mantienen económicos acá en la carnicería Rodríguez Ramírez. No han variado para nada. Estamos con todo lo necesario para que se lleven al Día del Trabajador. Ofrezcamos un corte. Le ofrezco un corte. A ver, puede ser la sobrecostilla o los lomitos, por ejemplo. Bueno, el mejor corte que se está promocionando en los lomitos lisos. La diferencia es que la carne acá es de vaquilla y novillo. Estamos con carnes de primera selección, sobre todo el vacuno que es de primera categoría, categoría B. ¿Y a cuánto? Si usted entiende un poquito de carnes. No, aquí la carne no es la más barata, pero estamos hablando de calidad. ¿Pero cuánto el precio? El precio del lomito lisos ahí está. Mira, ahí tenemos sobrecostilla a $8,690. El estomaquillo que muchos lo hacen al palo. $10,490. Lomito liso. Es carne de vaquilla y novillo, sí. Ya. Mira, el estomaquillo que al palo se demora, pero va a chuparse los dedos. $10,480. Sí, está bien. Tapapecho, que acá me dice el hombre. $6,480, tapapecho. $6,480. Es un corte más baratito, ¿no? Es el más baratito que está por ahora. O las postas también, ¿pum? Las postas desde $8,880. Bueno, hay variedad, hay ofertas en vacunos, en cerdo, vemos por allá. Y pollo, parece que sí. También tenemos pollo. Hay de todo, para todos los gustos, para grandes, para chicos, para joven, para el adulto. Aproveche, doña Meche, esto no es de todos los días, señora María. Está barato el estomaquillo, fíjate, va a $10,000 y tanto, $10,900. $10,480. Está bueno. Sí, claro, $10,480. $10,480 pesos el estomaquillo. Yo una vez comí un estomaquillo y desde aquel día no he podido encontrar a alguien que lo prepare como lo hizo aquella persona. Estuvo dos horas, un poquitito más, por lo que me contó, dándole vuelta, dándole vuelta. Bueno, tenemos problemas con Cristian. No hay caso. Ya. Pucha, qué lástima, justo estábamos en el estomaquillo. Ya. Bernardo Hernández, mientras este gobierno seguirán después, habrá que redundar la institución para bien de todos. Estos son comentarios a través de Facebook que estamos compartiendo con ustedes en Araucanía 360. Oye, prendió la cosa en la sábado, ¿eh? Yo llevo un huequicito, dice por ahí. Para las casas en cuarentena y no lo parece, muchos vehículos y gente, por eso no bajan los contagios. Toda la razón, estimada Sonia Aravena Fonseca. Ya, Cristian, termina de contarnos lo del estomaquillo que comiste, por favor. Sí, pues. El hombre me dijo que ya más de dos horas dándole vuelta, dándole vuelta al estomaquillo, pero sabe que le quedó, pero para chuparse los dedos. Yo, desde ese, yo, diría por ahí, desde ese día, no he comido un estomaquillo más sabroso que el que hizo aquella persona. Y lo voy a nombrar, don Agustín, don Agustín Parra, pero un estomaquillo, pero para chuparse los dedos. Oye, estamos organizando aquí con los seguidores, con los sufrolovers, Cristian, Cares, Neira, estamos organizando un asadito para cuando termine la pandemia, cuando pasemos a fase 4, mínimo fase 4. ¿Te apuntas? Pero claro, yo pongo el asado. Yo hago el asado. Sí. Estomaquillo al palo. Ya. Gabrielito dijo que iba a comprar la carne. Ya, Gabrielito va a comprar la carne, así que estamos dados para el éxito, como diría un amigo. Estamos dados para el éxito. Yo ya hice mi donación. Yo creo que es suficiente con un kilo de sal, estamos de mal. Ah, bueno, un kilo de sal no le vas a echar un kilo de sal por Cristian Cares a 7 kilos de carne. No, pero va para la ensalada, fuerte para la ensalada y la papa, cocida, no sé si usted quiere. Pero qué agua, Luis. Dios, Dios mío. Ya, nos vamos Cristian porque tenemos el otro Zoom listo. Compra la sal mientras tanto, a ver si te aguanta hasta allá. Chao Cristian Cares, Gabriel Burgos en la cámara y aquí está para ver en el móvil. Chao Cristian Cares.